Si algo hemos aprendido en Chile con la dura experiencia que tuvimos con la dictadura fue justamente que tenemos que gobernar con una política que interprete a las grandes mayorías pero que también le dé cabida a las minorías. Uno aprende que hay una matriz diseñada para ver cómo se aplica en cada país y de acuerdo a la correlación de fuerzas y a sus circunstancias para que avance pero los procesos de desestabilización, de restarle credibilidad a los gobiernos de buscar usar el órgano judicial, el órgano legislativo para desestabilizar esos son partes de las matrices y transversalmente la guerra mediática para crear percepciones negativas. Eso se da. Entonces nosotros, por ejemplo en El Salvador, estamos atentos y luchando permanentemente contra esas matrices.